Y precisamente el logro obtenido por Steven González es gracias a la preparación física en el patinaje, entrenamientos exigentes orientados por su monitor Carlos Andrés Cardona. Si bien es cierto este año será de competencias de alto nivel para el patinaje, los deportistas no descansan en sus entrenamientos para afrontar con pie derecho el calendario competitivo. A ver, yo creo que va a ser un año de los más exigentes que ha tenido el club y la ciudad de Tuluá, tenemos muchos retos, este año 2019 tenemos Juegos Nacionales, la mira es tener entre uno y dos deportistas en Selección Valle para Juegos Nacionales, entonces es como el primer gran reto que vamos a tener, el primero pero no el máximo, aclaro, el máximo reto, el máximo reto va a ser tener integrantes de nuestra ciudad Tuluá, de nuestro club PowerSkate en la Selección Colombia para los distintos eventos internacionales. Su entrenador recordó que durante el 2018 se lograron varios triunfos en tierras paisas. Porque se viene realizando un puntaje desde el año anterior, ya estamos sobre el quinto campeonato, quinta valida nacional que vamos a disputar, así sea la primera que vamos a disputar en el 2019, es la quinta que venimos puntuando desde el año pasado, donde en el caso de Steven Villegas que está haciendo puntos para dicha selección, el año pasado por ejemplo en la ciudad de Medellín y Bello nos trajo un grato recuerdo, donde se ganó cinco competencias de cinco, eran cinco medallas en disputa y él obtuvo cinco medallas de oro. El patinaje del corazón del valle tiene varios deportistas sobresalientes en las distintas competencias. Tenemos también en este proceso puntuable a Steven González, quien viene de tercero en el escalafón y fue convocado al campamento de Selección Colombia a realizarse en la ciudad de Río Negro desde el 4 al 10 de febrero. Sí, ese es otro gran logro, logro no de este año, o sea, aclaro porque es algo que viene desde el año pasado. Isabela Giraldo, lastimosamente otra niña que viene puntuando también para hacer Selección Colombia, no pudo obtener el puntaje total. Va de quinta en el escalafón, no es un mal puesto, pero solo llevaban a los cuatro primeros. Aseguró el monitor de patinaje que para este año los retos apenas comienzan. Con el resto de chicos hay otro gran reto y es la Selección Tuluá este año para juegos departamentales. Entonces, en este momento, como te decía ahorita, tenemos muchos retos como son Juegos Nacionales con la categoría Mayores, Selección Colombia con categoría Juvenil y Mayores, apuntarle algún título del mundo con la ayuda de Dios y con los chiquis que son el futuro de nuestro deporte. La gran meta de este año es poder brindarle medallas de oro al municipio de Tuluá y en aras a eso es que estamos trabajando hoy aquí en nuestro estadio 12 de octubre. La expectativa es grande para los deportistas si se tienen en cuenta las adecuaciones del nuevo escenario para el patinaje del corazón del valle. Gracias por ver el video.